Y ante el incremento de los combustibles, de los precios de los combustibles, la Dirección de Energía e Hidrocarburos y Minas aclaró a través de un comunicado que se debe a los siguientes factores, como ustedes logran observar en su pantalla. Número uno, el factor de la llegada del invierno en los países del norte. Como segundo factor, se refieren a las alzas en los precios internacionales y también como factor número tres, Estados Unidos y el incremento del consumo del petróleo y sus derivados. Principalmente en la gasolina y el diésel. Y como cuarto factor, nos comparten la reducción de la producción en los países exportadores. También existe un quinto factor que podría estar asociado al aumento de los combustibles, como es la imposición de las medidas al petróleo ruso como producto de la guerra con Ucrania.